Y tal como habíamos quedado en la clase anterior, yo le había comentado lo que era todo lo correspondiente a desgaste abrasivo. Y de alguna manera estábamos en la parte donde íbamos a generar el control. O la protección, la protección de estos elementos que están propensos a un desgaste agresivo por parte de partículas de alta dureza que van a generar estos desgastes abrasivos en su equipo. Y para eso existen algunas actividades, que algunas de estas actividades tienen que ser de forma manual, pero hay otras actividades que se desarrollan de manera automática. Pero yo lo llamaría semi-automática porque por más que pensemos que nuestro equipo van a tener este sistema, que viene esta manguerita que está, esta cañería que está acá y que se conecta ahí. Ella va ingresando grasa al interior y la grasa va saliendo por estos sectores, entonces va haciendo una limpieza desde adentro hacia afuera, va limpiando y va sacando toda la posibilidad de polvo que entre. Pero esta cañería, si nosotros seguimos, va a llegar a un tanque, un tachito de grasa o de aceite que va a estar totalmente hermético porque la idea es que no esté al aire porque si no van a entrar partículas de polvo. Van a tener una mirilla, entonces esa mirilla nosotros vamos a ir revisando los niveles que tiene este tanque tanto de aceite, de grasa y hay algunas actividades que vamos a ir desarrollando en el día a día. Estas máquinas vamos a ver el nivel, vamos a decir, mira, está en un nivel adecuado, por ende no requiere relleno, pero si ese nivel empieza a disminuir, empieza a disminuir, obviamente que nosotros vamos a tener que generar ahí un llenado, un llenado o muchas veces un relleno de este tanque. Entonces, nosotros vamos a ir viendo tanques que tienen que ser rellenados con grasa, otros con aceite, dependiendo del equipo, dependiendo la funcionalidad que estamos protegiendo, probablemente van a haber elementos que va a ser muy complejo protegernos con grasa y otros van a ser muy complejos protegernos con aceite. Por ejemplo, si aquello estuviese protegiendo esta corona de esta pala mecánica y nosotros usáramos aceite, ese aceite caería acá y escurriría de inmediato. Por lo mismo necesitamos una sustancia, un elemento que pueda aglomerarse y quedar por más tiempo acá. Por eso utilizamos la grasa y la grasa tiene de diferentes, tiene diferentes cualidades, diferentes características, dependiendo la consistencia de esta, los elementos que está constituido una grasa, que también vamos a hacer una revisión de aquello en unas semanas más. Entonces, acá no se me vaya a perder, todos los que en su mente y en su idea son más mineros o metalúrgicos, tenga claro que ustedes tienen que trabajar constantemente con maquinaria. Esa maquinaria, muchas de estas maquinarias se mueven gracias a un aceite hidráulico. Esta pala mecánica, esa manguera que está acá, está conectada directamente a un cilindro hidráulico que va a hacer que este cilindro se pueda extender o contraer. Nosotros en esta asignatura no nos vamos a enfocar en ese aceite hidráulico, porque ese aceite hidráulico es para el movimiento. Nosotros nos vamos a concentrar en el aceite que se utiliza para la lubricación o la grasa. Insisto, aquí está esta cañería que se conecta acá para alimentar con grasa esta articulación que está acá al interior. Recuerde que este cilindro hidráulico tiene al final una oreja, y esa oreja se conecta con este sistema, y nosotros acá dejamos atravesado un pasador igual que acá. Ese pasador está sometido a un esfuerzo de corte, como lo recuerdan en resistencia, está sometido a un esfuerzo de corte. Pero si nosotros no le aplicamos una buena lubricación, ese pasador, por la alta fricción que se va a generar debido a las presiones que trabaja acá, se va a empezar a generar una especie de soldadura, y se le llama a estos eventos que el componente quedó agripado. Cuando queda agripado es como que se hubiesen soldado estos dos elementos más este tercero, y es imposible de mover. Y ahí tienen que venir el personal como soldadores, y tienen que aplicar aquí un corte a mediante obsesión de leno. Hacen un corte de esta oreja, después vuelven a soldar la oreja, vuelven, y son tiempos que la máquina estaría detenida por mucho tiempo. Normalmente esto no lo va a ver realmente en una gran empresa, que haya un daño de esa envergadura a un equipo. ¿Y por qué no lo va a ver? Porque esta empresa tiene claro los tiempos de mantenimiento que tiene que tener su equipo. Por ende, tiene claro que cuando se detiene el equipo, cada tanta hora, se le desarrolla una cierta cantidad de actividades de mantenimiento. Esas actividades de mantenimiento tienen que ser, por ejemplo, mantenimiento mínimo, que se van a exigir una lubricación, rellenar el estanque, etc. Pero ojo, que hay otras empresas que no tienen esos planes de mantenimiento, o los tienen porque tienen el manual del equipo, pero no los llevan a cabo porque no tienen el personal, porque no tienen esa concepción del mantenimiento, o porque quieren dar 100% operatividad a los equipos sin detenerlos, y al final se ven afectados los equipos, y al final es peor porque es un equipo detenido, con fallas, que les va a significar mucha más pérdida económica. Voy a dejar esto aquí en la mitad, y vamos a ver a continuación esta diapositiva. Esta diapositiva es un elemento que se utiliza para la protección, para la protección de... de los sistemas, mediante la inyección de grasa. Este elemento es parte de un sistema de engrase automático. Es uno de los grandes elementos y componentes que necesito para un sistema de lubricación de grasa. Esto se llama un inyector de grasa. Y tal como se aprecia ahí, tiene un resorte al interior. Tiene un resorte al interior, que lo puede ver acá. Ahí está el resorte. Tiene un perno con un orificio. Ese orificio que yo veo que va de aquí hacia allá, también tiene un orificio interno que va a todo este camino hasta acá. Y por ahí va a entrar la grasa de un banco de grasa que nosotros vamos a ver a continuación. Veo dos orificios acá, debido a que esto está cortado, se está mostrando el corte de esta pieza. Nosotros podemos ver este orificio, que son la salida de la grasa. La salida de la grasa. ¿Qué es un inyector? Este inyector va a generar la dosificación específica de grasa a un punto requerido. ¿Cuánta es la cantidad de grasa que va a llevar? Yo lo voy a regular aquí. Usted va a mover con una llave. Va a girar este pernito. Tanto para que el elemento vaya hacia adentro o salga. Y a medida que yo muevo eso, restrinjo este elemento que está acá. Ese elemento es parte de esto. Entonces, eso lo va a coartar de decir, mira, yo puedo extenderme todo esto o todo esto. O sea, si yo alargo la carrera de este elemento, voy a tener una mayor cantidad de inyección de grasa. Y si yo lo voy aperlando cada vez más, lo voy girando, girando, lo voy a dejar más pequeñito. Y eso significa que va a llegar menos grasa al lugar donde yo quiero entregar la grasa. Ojo que todavía no explico el funcionamiento, cómo se desarrolla esto. Lo voy a explicar a continuación, pero para que vamos reconociendo algunos elementos. Antes de la explicación propiamente tal. ¿Cómo funciona esto? Nosotros vamos a alimentar con grasa a alta presión acá, que va a estar dentro de un banco, un banco de inyectores. Que, ojo, lo podemos ver acá en la siguiente figura. Necesito un camión, necesito un camión, necesito un camión. No, está arriba de los camiones, disculpenme. Voy a tener que buscarle una foto de un camión para decirle dónde. Podemos ver en un camión o en estos mismos sistemas, dónde está el banco de inyectores. Voy a tener que buscarle una foto de un camión. Voy a tener que dejar compartir. Voy a dejar compartir. Voy a buscarle esa figura. Y así... Le queda claro... Acá más adelante estaba. Voy a copiar este. Y luego de ir para allá. Control-C. Y dejamos acá. Control-V. Perfecto. Vuelvo a compartirles la presentación. Lo que le hablaba anteriormente. Toda esta cajita que está acá abajo, todo esto. Ese es el banco de inyectores que tiene un camión. Si aprecia bien, aquí hay como una especie de tubito hacia arriba. Ese tubito que se ve, observa ahí. Nosotros no vemos el inyector propiamente tal porque está cubierto con esta tapa para que no le entre el elemento de la polución ahí. Nosotros aquí veríamos esta parte de nuestro inyector. Esta parte. Esta. Esto es lo que nosotros vemos. Lo que no vemos, lo que nosotros no veríamos, es esto. Porque esto está dentro del inyector, de este banco de inyectores. Aquí usted puede apreciar que salen unas mangueras. Esas mangueras se van dividiendo. Algunas de estas mangueras se van a este sistema, que es donde están los amortiguadores. Hay otros que se van donde está el cilindro hidráulico que hace el levantamiento de esta tolva. Los otros se van al otro cilindro, a la otra oreja que tienen estos equipos. Estos son amortiguadores. Entonces aquí va un pasador. Donde hay un pasador, va a haber esta manguerita. Donde hay un pasador, va a llegar esta manguerita. Donde hay un pasador, va a llegar esta manguera. Y esa manguera lleva grasa, que va a entregar una cierta dosificación, según los requerimientos, según el tipo de temporada. Ya esos estudios están prácticamente avanzados. Entonces se sabe cuánto es la dosificación por estacionalidad. La estacionalidad de verano, se le da más espacio para que en primavera se le baje un poco. O en inverno se le aumenta. Y así se manejan esos temas. Ahora, como les comenté, va a llegar la grasa por acá. Va a llegar la grasa por acá. Va a entrar por esta cavidad interna. Esa cavidad interna va a hacer que esto se mueva y comprima el resorte. Por mientras que se está comprimiendo el resorte, se empieza a llenar todo esto de grasa. Todo esto se empieza a llenar de grasa. También esa cavidad se llena de grasa. Entonces todo se llena de grasa y empieza a haber un momento en que todo está con grasa. Tanto este lado como este lado. Entonces, como todo está con la misma presión, según la ley de Pascal, en un sistema interno, en cualquier punto, en este sistema cerrado, en cualquier punto que yo mida la presión, la presión va a ser la misma. Por ende, la presión que va a estar acá va a ser la misma presión que está aquí. Pero a diferencia que el área, entonces, presión 1 igual a presión 2. Pero el área 1, que está por este lado, no es igual al área 2. El área 2 es mayor. Entonces, ahí se le indica que hay una ecuación que dice que la presión va a ser igual a la fuerza dividido por el área. Si quiero despejar la fuerza, me quedaría que la presión por el área es igual a la fuerza. Entonces, bajo este prisma, si el área A es mayor que el área 1, la fuerza 2 es mayor. Entonces, de esa manera, cuando las presiones se igualan acá, el sistema va a empujar hacia la izquierda todo esto. Y va a llevar este émbolo a que cierre el circuito de entrada de la grasa. Es decir, no, hasta acá nomás llegamos. Vemos que las grasas se igualaron. Entonces, va a cerrar el sistema. Acá afuera igual va a haber presión empujando. Pero todo este sistema viene de otro, de una bomba, de una bomba de grasa, que empuja esta grasa por todos los bancos, por todos los... Porque los camiones no solamente tienen ese banco de inyectores, tienen dos más. Aparte de ese grande, que es el más grande que tiene, eso sí. Entonces, la grasa está con una presión, pero en la bomba se le pone un temporizador. Y esa bomba funciona unos 30 segundos. Después de esos 30 segundos se detiene y nos vuelve a generar más presión hasta que el operador también haya puesto un temporizador que diga que esto se tiene que activar cada una hora, cada media hora, cada dos horas. Ahí va a ir dependiendo, obviamente, las condiciones propiamente tal del sistema, de dónde está su equipo. Profesor, ¿y esos sistemas de lubricación, esos no tienen sensores como para avisar que, por ejemplo, no está llegando la grasa a un área, porque si viene igual el circuito es largo y toda la grasa debe venir como del mismo lado. Entonces, como usted dijo, que a veces se pegaban como los granajes, ¿no hay alguna especie como de sensor que...? Algunos sí. Algunos sistemas tienen sensores. Esto, por ejemplo, los exteriores no tienen, en este caso, quizás, próximas actualizaciones. Ahora, por ejemplo, está llegando a Chile el camión Comax 935. El otro día veía una presentación de la primera mujer que está operando estos equipos y ella decía, oye, esto es increíble, el camión le va hablando, le va diciendo, oye, ahora revisa esto, se están cargando el equipo con tanta carga, oye, parece que hay un problema y es una tecnología muy avanzada. No sé, y hasta el momento, por lo que tengo claro, no hay esos sensores en estos puntos, pero sí, ojo, que si hay sensores en otras partes donde necesitamos lubricación, por ejemplo, en el motor, el motor tiene sensores, ¿ya?, que indican si hay presión de aceite o no, porque el motor sí que no puede funcionar sin aceite. Entonces, se pone un sensor y ahí te va avisando, ojo, hay baja nivel de presión en el motor y significa que no está llegando el aceite como corresponde y eso significa una detención de inmediato. Viene conectado, es más, muchas de estas alarmas, más que alarmas, son detenciones, ¿no? Pero sí, Don Ismael, algunos sistemas sí los tiene, para su duda, ¿no? Ya, profe, gracias. Este es todavía un poco más arcaico. Ahora, probablemente, uno puede ya estar pensando en cómo mejorar esto y los ingenieros de las diferentes empresas ya están pensando cómo mejorar este sistema. Y el que encuentre eso se va a ganar unos millones de pesos, porque es algo elemental. Entonces, como les comentaba, las presiones van a ser diferentes, va a cerrar el circuito hasta que el sistema central de la bomba, todo esto se llama un sistema Lincoln, detiene la inyección de grasa, por ende, la presión baja, y acá internamente todavía hay presión. Entonces, cuando se siente que ya no hay fuerza que está empujando acá, el resorte dice, ah, por fin se alivia y se extira, y toda la grasa que quedaba por acá anteriormente, porque este se va a ir, voy a borrar acá, todo esto que se había compactado el resorte anteriormente, se estira y lleva toda la grasa y la empuja y llena toda esta cavidad. Listo para otro proceso. Y en el otro proceso, cuando vuelva a inyectarse grasa nuevamente, va a comprimir este resorte, y al comprimir este resorte, toda la grasa que estaba acá adentro se va a ir por acá. No se preocupe si no lo entendió bien, es complejo y se entiende mejor para alguno en las siguientes figuritas. Ahí, como les digo, ahí están estos cartuchos, estos inyectores de grasa para ir a cada punto. Pero esta es la operación, este es el proceso. Pero ahora ya tiene claro cómo es realmente esto, porque aquí vemos algo en 2D. Así que ya tiene claro cómo es la realidad de este inyector. Lo que nosotros veíamos ahí en el banco, todo esto, más o menos está por acá, está por acá, es lo que nosotros apreciamos hacia arriba. Y se le pone aquí un cartuchito, aquí, para taparlo. Entonces, nosotros vemos eso, tapado. Pero internamente esto está ocurriendo. Desde la bomba principal de lubricación, la de grasa, empieza el trabajo, empieza a inyectar el caudal, empieza a generarse el caudal de grasa por todas las líneas, llegan a los bancos, a los bancos que les mostré anteriormente, y del banco empieza a llenar aquí. Por eso están esas flechitas que aparecen acá. Es tanta esa presión que empieza a mover este punto 5. Ese elemento, esa válvula de desplazamiento, se empieza a mover gracias gracias a que hay una presión, como esa valvulita tiene un área, presión con área, ah, profesor te dijo, presión con un área, es igual a una fuerza, correcto. Entonces empezamos a empujar esto. Empujamos esta valvulita, y recuerde que esto ya estaba con grasa anteriormente, del ciclo anterior. Ya estábamos con grasa. Entonces, al empezar a empujar, esta grasa que estaba acá, se siente chuta de dónde voy, dónde voy, y se escapa. Y sale por acá, que está conectado a una manguera, o a una cañería, a una manguera, que llega al punto donde yo quiero entregar la dosificación de grasa. que aquí yo moví para decir cuánta grasa se tenía que ir a esos puntos. No es mucha, son cinco gramos, pero que son repetitivos. Entonces, aquí ya tiene las características, ahí pues, se lo va a leer después, y va a entender los nombres, pero yo aquí me quiero detener en lo que es el proceso. una parte que sí tenemos que entender, esta cavidad del punto 4. Esto lo vamos a ir llenando con grasa también, que va a ser importante para todo este desarrollo. El pistón del inyector 2, el inyector del, el pistón del inyector, que es todo esto, y todo esto, todo eso es nuestro pistón, está en posición normal o de descanso, la cámara de descarga 3, aquí está la cámara de descarga, donde está lleno de grasa, se llena con lubricante proveniente del ciclo anterior, bajo la presión del lubricante de entrada, ahí está entrando en el punto 6, la válvula de desplazamiento, ahí está, está a punto de abrir el paso, para que la grasa se vaya para acá. Está a punto, estamos en ese momento. Veamos el siguiente paso. La etapa 2. La presión fue tal, que empujó esta válvula de deslizamiento, que es la válvula 5. Ahí la estoy pintando de rojo. Ahí está la válvula 5. Toda esa grasa empieza a entrar, y empieza a llenar esta cavidad, que es la cavidad número 4. Entonces, toda esta grasa entra a esta cámara, y se genera esto. Yo empujo acá, yo empujo acá, y como abrió este espacio, aquí se llena de grasa, pero también empieza a llenar acá de grasa, lleno de grasa. Y empieza la pugna entre dos fuerzas. La fuerza que habíamos llamado delante F2, y la fuerza F1. ¿Qué área es mayor? Y nos vemos que el área A2 es mayor que el área A1. Esa área A1 es pequeñita comparado con el área A2. se compra la el área es mayor arriba, y la presión debido al principio de Pascal, la presión en cualquier punto donde yo mida la presión va a ser la misma, porque un circuito cerrado no es un un tacho abierto. La presión en todos los puntos son igual. Probablemente ustedes se lo explicarán esto en alguna asignatura, como debe asociar a lo fluido. Piénselo en un globo, yo incluyo un globo al interior, en cualquier punto que yo mida al interior del globo, la presión va a ser la misma. Un circuito cerrado. Entonces, llena, llenamos todo esto, llenamos todo esto, se comprime el resorte, se comprime el resorte, obviamente al comprimirse ese resorte, se comprimió el resorte, esa grasa que estaba anteriormente acá del ciclo anterior, ¿a dónde se va? Ya está en los puntos donde yo quería lubricar. Entonces, cuando la válvula de desplazamiento 5 destapa el paso 4, ahí se va al paso 4, el lubricante entra a la cámara, o sea, entra a la cámara de emisión sobre el pistón del inyector 2, que fuerza el lubricante de esta cámara a la descarga. Aquí se va. Por ahí. ¿Por qué? Porque aquí yo le puse un tapón. Quiero solamente una salida. ¿Pero si puedo poner dos salidas? Puede poner dos salidas. Pero en este caso es solamente una salida la que deseo. insisto, por el punto 7 va a llegar a ese pasador que yo quiero lubricar. Por ahí sale la grasa que yo quiero lubricar. Pero el proceso no se ha detenido ahí. Y en una tercera etapa en donde les dije que la bomba que estaba agua arriba de grasa se detiene. Entonces hace que este valvulita que esta valvulita 5 esta valvulita 5 ya no siente presión. Miren, ya no están las flechas de presión acá. Ya no están actuando. Entonces él dice ay como estoy sintiendo la fuerza del resorte dice me devuelvo y va a quedar aquí. Hasta ahí llega. Donde nuevamente va a dejar este espacio aquí abierto. Y como el resorte va a querer devolverse a su estado natural este este elemento ¿por qué no me raya? Este elemento va a subir. Además va a llegar hasta acá arribita. Hasta ahí se detiene. Entonces sube todo lo que tenía acá de grasa ya que aquí también estaba con grasa va a empujar la grasa y se va a volver a llenar toda esta cavidad con grasa. Nuevamente se llena esa cavidad con grasa. Se llena y queda entonces listo para el otro ciclo. Y en el punto y en la etapa cuatro y en la etapa cuatro lo que les comentaba como se estiró volvió volvió a su estado natural el resorte empuja toda la grasa que estaba acá esa grasa vuelve a este lugar donde está el resorte o sea ese resorte siempre está bañado con grasa y queda y queda listo para el próximo ciclo. que el próximo ciclo puede ser en unos 20 minutos más en unos 30 minutos más en unos 40 minutos más en una hora más va a depender lo que el operador del camión que normalmente está debajo de su asiento tiene una botonera en donde él va generando el temporizador cada cuanto quiere que se genere este proceso de lubricación entonces el mantenedor probablemente se lo va a dejar ahí y el chofer va a verificar que siempre esté ahí él no no creo que vaya no debería hacer un cambio a menos que por radio se le diga oye hay tormenta de arena entonces cámbiate los tiempos de lubricación entonces después de ventilar el resorte del inyector se expande haciendo que la válvula de alizamiento 5 cierre ahí cerró obviamente no hay presión se devuelve toda esta grasa a la cavidad número 3 ahí queda la grasa entonces ¿por qué es tan necesario estos sistemas y otros más? porque aquí hemos visto un inyector de grasa hemos visto lubricación pero por ejemplo tenemos motores tenemos motores de combustión que requieren para producir la lubricación la combustión para generar la combustión necesitamos tanto el combustible necesitamos una chispa y necesitamos oxígeno entonces nosotros tenemos que tomar el oxígeno del aire que tengo a disposición y ese aire a ese en esos en esos en esos terrenos hay mucho polvo en suspensión y yo no quisiera que entrase ese polvo en suspensión a mi motor porque me lo hace pedazo entonces los equipos que usted va a encontrar en la minería tienen una serie de filtros y no solamente filtros de aceite que es lo que hemos hablado en las últimas clases sino que también tenemos filtros de aire al igual que el vehículo que usted ve en el día a día en las calles una micro que tienen filtros de aceite también tienen filtros de aire obviamente los filtros de aire de un vehículo es una cajita chiquitita como que fuera una esponja específicamente son de papel bien dobladito como si yo no me queda como un abanico y eso me va reteniendo todas las partículas que me van a dañar mi motor tengo que estar constantemente revisándolo de que no no se llene de basura porque si se llena de basura va a impedir que pase más aire y del que necesito y el motor se va a ahogar entonces necesito siempre mantener esos sistemas limpios por lo mismo el motor se requiere que estos elementos o sea el sistema necesito que estos sistemas estén muy limpios por lo mismo se van lavando por ejemplo en la minería se lavan estos filtros y otros se cambian lo que les comentaba aquí está su motor aquí está su motor ese motor requiere oxígeno entonces va a estar esta toma de aire va a estar esta toma de aire ese aire previo que llegue acá pasa por estos filtros que son dos filtros en este caso los otros tubos que están acá son los tubos para los gases de escape debido a que aquí se va a generar una combustión esa combustión me va a generar humos que tengo que eliminarlos de alguna manera y se van por acá mediante un sistema de válvulas que me van abriendo cerrando la admisión o el escape estos son los depuradores de aire que les comentaba anteriormente son sistemas de filtro por ejemplo interiormente son como estos hidrociclones que ustedes trabajan tanto en la minería pero esto a menor escala donde el aire va a entrar donde el aire va a entrar con una cierta calidad va a entrar ahí en el punto cuatro ahí está la entrada del proceso este aire que entra aquí no viene filtrado lo toma del medio ambiente luego lo hacemos pasar por todo este sistema que ahí obviamente al chocar con esto alguna partícula de polvo más grande choca y cae de inmediato acá abajo otra más liviano se va a ir con el aire y se va a ir a estos filtros ya principales y que nuevamente va a decir no aquí pasa el aire el polvo no entra al acumularse el polvo por las grandes vibraciones ese polvito va a empezar a caer entonces por ejemplo una actividad de mantenimiento clásica en esto es que le sacan hay como una especie como de 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 que si hay polvo no en estos puntos y si ya tiene mucho polvo se saca esta tapita y se bota todo el polvo así de sencillo no son esos depuradores para sacar para sacar los filtros sacamos esta esta valvulita de mariposa este perno de mariposa y sacamos todo esto y lo podemos lavar antiguamente la minería tenía una una actividad que lo mediante aire a presión lo lo limpiaban y se generaron unas nubes de polvo gigantescas obviamente restringieron eso por todos los problemas que trae y y de esta manera el paso final es que este aire que está acá se va con una calidad muy buena porque no va a llegar a su motor partícula si no existiera esto podría llegar hasta un 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 que al interior de su sistema dejaría el caos generaría que su motor durase uno unas horas eh voy a ver si lo tengo por acá quiero mostrarles algo antes de pasar a lo que vamos a ver a continuación acá lo tengo voy a abrir con dime dos segundos para compartirles algo se está tratando de abrir ahí se abrió yo aquí quiero detenerme dos segundos porque no tengo claro si todos conocen el funcionamiento de un motor entonces de repente les puedo hablar en chino y prefiero que comprendan antes de seguir explicando algo voy a compartir el sonido que comprendan cómo es el el trabajo que hace un motor y su parte sus componentes y ahí si hay dudas me van consultando y igual les voy a ir explicando este es el blog es el blog que están las camisas de donde van a ir los los cilindros que van a generar el movimiento final entonces todo esto internamente tiene muchas cavidades porque tengo que mantenerlo a cierta temperatura ah ya gracias Naya vamos a bajar el volumen como como imagínese que usted tiene una explosión va a tener una explosión al interior de este motor más encima el movimiento de metal con metal imagínese la temperatura que podría alcanzar estos motores por ende yo tengo que generarle cavidades a este blog para hacer pasar por ahí un líquido refrigerante que lo vaya enfriando constantemente luego tomo todo ese líquido refrigerante que va con mucha mucho calor lo llevo a los radiadores y los enfrio le bajo la temperatura le saco el calor por ende bajo la temperatura y vuelvo a usar ese mismo líquido refrigerante a nuestro sistema este es el blog ese es el cigüeñal ese ese cigüeñal tiene acá al final un eje ese va a ser el eje que usted ve de un motor ve un motor una carcasa gigante y afuera un un eje ese es el eje que finalmente nosotros utilizamos para mover cosas para mover una cinta transportadora para conectarlo con un motor reductor para conectarlo directamente a una bomba conectarlo a una caja de engranaje hay lo que sea pero ese es el eje que está conectado obviamente a su cigüeñal normalmente ustedes tuvieron una asignatura también de electricidad y vieron un motor eléctrico que también tenía un eje pero el movimiento era totalmente diferente de los de acá ahí veían los polos y otras cosas es el cigüeñal entonces ahí van a estar las bielas que finalmente se conectan con estos cilindros ahí si se dan cuenta nuevamente hay pasadores ese pasador es para conectar la biela con el cilindro y también tenía pasadores abajo para conectar la biela con el cigüeñal y va ahí al interior y si se da cuenta miren lo que se le puso ahí ahí y eso que va ahí es entonces una empaquetadura para que el aceite porque después yo tengo que conectar el block con la culata arriba o o con el cárter que va a estar abajo y no puedo juntar metal con metal o sea podría juntar metal con metal pero ahí yo les dije la semana pasada que las superficies son uniformes entonces por ahí se me escaparía el aceite tendría avanzaría con un auto y dejaría una mancha de aceite de aquí para allá gastaría muchos muchos litros de aceite por no por juntar metal con metal entonces se pone una especie de tela que le llamamos empaquetadura que tiene el corte específico además un 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 mantenedor cuando pida la empaquetadura tiene que indicar qué tipo de motor es ya qué modelo es y ahí te dice ah este es el número de parte que usted está buscando y uno va al manual y dice ya esta empaquetadura cuál es el número de parte ah el número de parte es el 522 C C8 285 por inventar un número bien absurdo un número es el número de parte yo llamo y yo no voy a pedir la empaquetadura de tal tamaño que va justamente abajo no uno llama y necesito la empaquetadura el código es tal así se ahorra tiempo y riesgo asociado a ese es el volante que está ahí es el volante y está como al contrario donde va a salir el eje y ese volante tiene una función muy importante que si usted ha visto película antigua que cuando se sube en un automóvil se bajaba un viejito y como que le daba cuerda al automóvil hoy en día no es necesario bajar del automóvil para darle cuerda sino que va a haber un motor de partida que es un motor eléctrico por ende cuando yo quedo sin batería en mi automóvil no puedo mover el auto porque no tengo la energía para mover ese motor de partida que ese motor de partida es un motor eléctrico que le da el primer giro le da los primeros giros a todo el sistema para que el sistema empiece a salir de la inercia y ahí empieza la combustión por eso uno le da el inicio y uno escucha como que da una partida y ahí después se mueve solo pero gracias a eso no me tengo que bajar a darle cuerda como antiguamente con esa manivela esta es la culata la culata en la culata van a estar descansando el eje de leva que ahí le voy a explicar que el eje de leva las válvulas que van a ser las válvulas que te van a dar la admisión de aire y el escape de los gases de la combustión ahí también va a estar la bujía ese elemento que da ese chispazo para que se desarrolle la combustión al interior de los cilindros entre otras cosas más también tiene que tener cavidades para estarlos lubricando porque también se empieza a aumentar la temperatura ahí se acaban de instalar bueno ahora debe tenerlo ahí van viajando esas son las válvulas si se da cuenta esas que están acá son las válvulas que se van a abrir y se van a cerrar gracias a la leva al eje de leva que va a estar empujando y si se da cuenta también va a caer un resorte prontamente mire y ese resorte ya las va a volver a su estado natural nos va a decir esta siempre tiene que estar cerrada y cuando viene la leva la abre ¿qué es la leva? me va a decir usted ahí lo vamos a ver vamos a ver que ahí son dos si se da cuenta entraron válvulas por un lado y después válvulas por el otro lado unas válvulas son las válvulas de admisión el aire como el aire como también ¿cómo estamos en el tiempo? no estamos bien en el tiempo admite el aire pero también admite por el aire el combustible entonces antes de entrar va a haber un inyector de combustible para que llegue la mezcla de buena manera enriquecida en una buena relación aire-combustible a a la zona de la combustión a la cámara de combustión ahí viene el eje leva son dos son dos ejes de leva y si se da cuenta ahí tiene una leva otra leva este es para el primer cilindro una leva otra leva para el segundo cilindro otra leva otra leva para el tercer cilindro otra leva otra leva para el cuarto cilindro pero solamente tomen las levas que están asociadas a la admisión por atrás están las levas que están asociadas a la escape al escape entonces esta leva es así entonces cuando gira va a haber por ejemplo aquí va a estar el sistema que va a empujar cuando este gira para acá va a llegar un momento que esta levita va a empujar este sistema lo va a llevar hacia abajo y ahí van a estar dejé borrar la otra parte entonces ahora esa leva esa leva va a estar empujando ese sistema y ahí al empujar el sistema va a hacer que esta válvula baje y ahí va a entrar el aire o ahí va a salir el gas de la combustión y lo otro mire la leva al final tiene un engranaje porque ahí también va a estar conectado para que todo esté sincronizado probablemente usted en más de alguna oportunidad se han subido a un automóvil o a una micro o a un bus que de repente van avanzando y el motor suena una cosa así tengo un profesor que hace eso sonido mucho mejor pero eso significa en muchas ocasiones que la sincronización no está el auto y dicen mi auto no está a punto tengo que llevarlo al mecánico para que me lo deje a punto y ahí lo que hacen es sincronizar en qué momento se tienen que abrir las levas porque muchas veces abren el motor para alguna actividad de rectificado o cambio de algún cilindro y después cuando dejan la cadena o la correa de distribución no lo dejan a punto entonces cuando se saca eso se tienen que marcar se tienen que hacer un buen trabajo previo hay nuevamente otro otra empaquetadura un eje esa es una bomba porque recuerde que el sistema tiene que ser refrigerado entonces necesitamos bomba para que vaya moviendo toda la refrigeración tanto del refrigerante como de aceite también necesito aceite para lubricar no para refrigerar para lubricar el aceite es para lubricar en este caso ahí va una cadena ahí va esta otra cadena si se da cuenta ¿con quién se une toda esta cadena? esta cadena aquí está el eje de leva y se une con este eje que le habíamos puesto un engranaje ¿ya? ese eje ¿se recuerda qué eje era? profesor era el eje del cigüeñal usted dijo que por allá iba a estar el volante y aquí iba a estar el eje entonces según como se mueva el cigüeñal es como se van a mover estas levas ¿ah? y así pueden estar trabajando sincronizado ahora esto es más que nada para ir cubriendo el sistema para que no que no se vaya a romper esa cadena y se ve con con la suciedad es el cárter ese va a ser el recipiente de aceite también una ah no disculpe disculpe esta es la tapa de la culata se va a dar cuenta que me confundí porque el cárter es muy parecido pero esa es la tapa de la culata y si se dio cuenta cuando han ido a han visto alguna vez cambiar aceite le echan el aceite está acá arriba sacan el aceite por abajo sacan una tapita cae el aceite usado y acá arriba está abajo y acá arriba echamos el aceite y que vaya bajando hacia hacia abajo hacia abajo a donde tiene que ir a lubricar ahí está este es el cárter por eso me había confundido es mucho más grande obviamente ahí está la tapa y de ahí se va si se da cuenta mire delante habíamos instalado en esta parte una bombita y esa bombita va a tomar ese aceite que está abajo una bomba de aceite para estar lubricando no refrigerando lubricando y este esta entrada se va a conectar esa barra que usted usa para ver cómo está el aceite o el nivel del aceite ahí se ve falta aceite o el aceite está más sucio etcétera hay una serie de otros elementos ahí está ese es un elemento importante que sería ese es el motor de partida ese es el que le va a dar el inicio al volante y ese volante está conectado con el cigüeñal para dar el primer inicio al proceso de combustión del motor otro elemento electrónicos hay relé otras bombas cañerías asociadas para todo lo que es este es para el el acceso de aire aquí va a entrar el aire mediante esa tubería aquí está lo que les decía esta barra larga hacia abajo que llega hasta el cárter yo la saco y veo el nivel de aceite si es que tengo que agregar más aceite o tengo que cambiarlo porque luego está muy sucio igual uno mantiene cada tantos kilómetros hacer el cambio pero igual es bueno revisándolo por el otro lado ahí están los elementos electrónicos ¿ya? no lo que pasó recién disculpen en los inyectores los inyectores de combustible esos son inyectores de combustible que también tienen que pasar por un proceso de filtrado el combustible igual puede venir sucio entonces tiene filtro de combustible y miren que se acerca por acá esas son las bujías son las bujías que van a ir acá al medio que también las tengo que cambiar porque se empiezan a sulfatar y después no se genera la chispa de buena manera y empieza a ver también estos sonidos extraños que tienen los motores cuando no están muy bien ahí recuerde que esos generan una chispa gracias a una corriente que nosotros vamos a dar entonces también se van generando este impulso eléctrico para que se genere esa chispa para que se haga ese cortocircuito y ese arco tiene que ser de forma sincrónica ahí está otra bomba aquí se pueden agregar todos tensores otra ahí está el alternador por ejemplo un compresor para todo lo que es el aire el aire acondicionado ahí está el alternador disculpe este es el alternador el alternador va a ser aprovechando el movimiento del motor vamos a ir generando energía y esa energía la vamos a llevar a las baterías para que las baterías no se me descarguen por eso muchas veces nosotros empujamos el auto para que se genere esta pequeña iniciación del motor que va a ser a la fuerza mediante esta fuerza de empuje pero después ya que el equipo funcionó unos 5 minutos ya se cargó la batería ¿por qué? porque nosotros movimos ese alternador entonces después apago el motor digo no se me había quedado la luz es prendida por ejemplo tuvimos que empujarlo una vez que empezó a funcionar el motor normalmente nos acabamos a dar una vuelta 5 minutos manejando llegamos y las baterías ya tienen carga ya tienen carga y están funcionando de buena manera por ende apago el motor saco las llaves hago lo que tengo que hacer le subo al auto lo echo a andar y no hay problema esos son la salida de los tubos de escape si se da cuenta de otro color porque obviamente van a tener una temperatura más alta y ese es un motor con sus partes más más comunes más importantes obviamente y este es el proceso que yo les comentaba como es de 4 tiempos vamos a contar 4 tiempos que tiene cada pistola desde que parte arriba baja sube baja sube eso va a ser los 4 tiempos por ejemplo lo tengo arriba mi pistola aquí va a bajar ese es mi primer tiempo luego va a subir ese es mi segundo tiempo luego va a bajar ese es mi tercer tiempo y luego va a subir ese es mi cuarto tiempo ese es un ciclo profesor ¿qué hacen en esos 4 tiempos? el primero cuando baja genera una especie de vacío y ahí abrimos las válvulas va a entrar el rack esta relación aire combustible ¿no? mediante el ingreso de este aire con el combustible como bajé va a quedar ahí luego voy a subir voy a comprimir ese aire con el combustible a mucha presión ¿no? pues es mi segundo tiempo en la compresión y ahí en cierto punto se prende esta bujía hacia esa chispa va a explotar porque es una explosión ¿no? una explosión y esa explosión va a generar tanta energía y tanta fuerza y tanta presión que va a hacer que este cilindro baje ¿no? baje con mucha fuerza ¿no? al bajar con toda esa fuerza va a hacer entonces la expansión pero si se da cuenta ahí se generaron humos ¿no? entonces bajó generó esa fuerza al generar esa fuerza ese pistón va a empujar la biela que va a hacer que el cingüeñal gire eso es lo que este está provocando ese giro ¿no? luego cuando vuelve a subir y su último tiempo es para que todo el gas que quedó de la combustión pueda salir libremente ¿ya? al espacio al ambiente específicamente ¿ya? entonces aquí usted va a ver esos cuatro tiempos ¿no? nos vamos a concentrar en un cilindro propiamente tal ¿ya? y todo está sincronizado entonces ¿se da cuenta las bielas cómo están funcionando? démonos aquí un espacio miren las bielas unas bajan unas suben unas bajan unas suben por ende algunas válvulas se abren otras se cierran otras abren se cierran y todo sincronizado ¿no? nos vamos a concentrar en uno ¿ya? entonces ahí a partir entonces aquí aquí empieza un ciclo primera parte primera parte aquí está el inyector primera tapa el inyector aquí viene el aire ¿ya? la biela ahí se está apuntando la biela va a empujar este tamborcito que va a hacer que la válvula baje y ahí va a estar la apertura ahí la admisión ¿ya? se admite se admite y se cierra la válvula se cierra la válvula esta válvula también está cerrada porque la biela la leva la leva está por ahí arriba aquí ya se está devolviendo la leva y se va a cerrar esta parte ¿no? luego este cilindro va a subir debido a que por otro lado ya se está generando una explosión que hizo que todo el cigüeñal se esté moviendo y sea esta inercia ¿ah? entonces vamos a comprimir comprimimos se comprimió y aquí está la bujía hace la explosión hace la explosión y esa explosión va a hacer que baje con fuerza este cilindro y ahí esa fuerza empuja ese cigüeñal y finalmente el movimiento del cigüeñal constante ¿ah? si se da cuenta ya se está preparando el inyector con la mezcla de aire y combustible pero también como se hizo la explosión y ahora está subiendo mire dónde vienen esas levas esas levas ya ya se está preparando las levas para abrir las válvulas entonces ahí abrió las válvulas y todo ese gas se va hacia los tubos de escape ¿ah? y ahí está constantemente admisión compresión combustión escape admisión compresión explosión escape y ahí está cuatro tiempos ¿ah? y su bujía ahí al medio dando el chispazo para que se dé el inicio de esta combustión mucho elemento mire y como les comenté todas esas cavidades va a pasar un líquido refrigerante para enfriar el sistema si no el motor aumentaría 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 la temperatura y tendríamos que se hundiría y ahí hay muchos videos de qué pasa cuando se funde un motor ¿ah? con todo lo accidente que puede conllevar y fatalidades por allá se van los gases de la combustión a alta temperatura y ese es un motor de cuatro tiempos que va ¿ah? a ir generando el movimiento de este cigüeñal ahí está el volante el volante va a seguir en movimiento y acá nosotros vamos a hacer todas las conexiones que necesitemos para llevar toda esa energía ¿ah? a los elementos que yo quiero mover a la rueda en un camión de alto tonelaje toda esa energía lo vamos a llevar a convertir esa energía mecánica ¿ah? en una energía eléctrica ¿ah? entonces el motor que hace transforma la energía química en energía mecánica los camiones de alto tonelaje que hacen toman esa energía mecánica la transforman en energía eléctrica y luego esa energía eléctrica la llevan a los motores de tracción que es un motor eléctrico y esos motores eléctricos transforman la energía eléctrica en energía mecánica para poder mover los neumáticos ¿ah? es todo un cambio de y trabajo constante de cada uno de estos elementos ¿ah? eso es muchachos la clase del día de hoy espero que los que no conocían un motor no entendían bien el funcionamiento les haya quedado alguien entró en el otro paralelo y se dio cuenta recién haya quedado más claro cómo es este proceso cómo es el funcionamiento por qué es tan importante lubricar por qué es tan importante tener un buen filtro de aire de combustible y de aceite ¿ah? ¿por qué tengo que tener este proceso de 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 tomar la energía que me entrega el combustible lo transformo químicamente y lo transformo a una energía mecánica que nos va a acompañar constantemente en todo su placer ¿ah? o o también ya lo vieron en electricidad la parte de un motor eléctrico Sí, muchachos